¡Masivo! 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 Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala. Suéltala, cadena y mueve todo lo que tiene ahí. Sigue chiquenlo así. Este party no tiene fin, activa o brinca la casa. Condela, canta la suela, sube esa tela. Sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas. Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, no la venga. Seguí mandando la mano en ese suelo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso. Va y pasa el ritmo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso. Va y pasa el ritmo. Esto está como, como pa, como pa, como pa rumiar. Pa pasarla caliente con toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Su, 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 su. Esto está como, como pa, como pa, como pa rumiar. Pa bailar lo caliente. De par y de frente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Su, 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 su. Bailando así es que me gusta. Como la cintura, ritmo se ajusta. Es que me tiene loco, tanta soltura. Ese movimiento es una dulzura, uva. No importa la bandera. Se formó el sal pa' afuera. Aquí cabe todo el que quiera. No lo pare ahora, dime. Oh, eh, oh. Mano arriba no la deja. Oh, eh, oh. Se que matan las mares, escúntala. Mi vida llegando de Aruba. Gozando la temperatura. Yo te vi bailando en língua. Te voy bailando en língua. De barica, puesta en la esquina. Y el J-Pale, bocina así. Todos llegarán por el ritmo. Porque el todo le cuesta como, como pa, como pa, como pa rumiar. Pa' pasarla caliente. Con toda mi gente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puedes darme. Su, 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 ma. Viento estar como, como pa, como pa, como pa rumiar. Pa' bailarlo caliente. De pal y de freno. No favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puedes darme. Su, 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 ma. Ma, 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 si, boh, 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 ma, si, boh, ma, ma, si, boh, ma, ma, si, boh, ma, si, boh, ma, ma, si, boh, 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 ma, ma, si, boh, ma, si, boh, ma, si, bo Gracias por ver el video